Y acá hay Minecraft haciendo un video Y bueno, mi primo está jugando Está jugando mi primo Bueno ¿Qué vas a construir? Una casa Pero primero lo voy a poner en modo creativo con el truco de Game Mode 1 A ver Game Y es en modo creativo Ajá Así pueden poner y agarrar Como miren estaban con corazones y ahora ya no ¿Qué se llama ese cubo? ¿Tienes material? Obsidiana Obsidiana, van a agarrar ¿Cuánto de arriba? ¿Cuánto altura de arriba? Cinco Cinco de altura Y de... Y de abajo De abajo cuatro Cuatro de altura De arriba cinco Y de abajo cuatro Agarrar un mechero o un encendedor Y ya tiene su portada Que güey Y ya entramos Cargando Bajando terreno Este cubo Este cubo Este cubo tengo Corpes comerciales Tu 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 Y volvemos a Minicrow Este cubo Y como volvemos Este cubo Ya entramos al Nether Y acá es un mundo muy feo Mmm... Hay mucho fuego ahí, ¿no? Sí Y vamos a poner primero nuestro mapa Porque nos podemos perder Porque yo siempre suelo perderme En estos lugares Perifernos Sí Y a los que saben Me pueden decir Cómo hacer un gol De arenisca Otras cosas más o menos Mmm... Ustedes pueden comentar O suscribirse Pueden comentar Usen Me pueden pedir Que haga Tutoriales De cómo hacer Borradores O lo que sean Y ya lo voy a hacer Y a mi primo también Preguntole Cómo Crear un portal En el infierno O cómo crear Un portal No sé ¿Portal a qué? ¿Un portal a qué? Al... Al Nether Al Nether Así Y... 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 Y bueno, chau Chau, chau